¿Cuánto? Los intercambios de casa son gratuitos. No hay nada gratis en este mundo. Se basa en la confianza mutua. Es como si cada uno tuviera un rehén. Nosotros es la primera vez que lo hacemos. Hay tres normas de oro. Respetar las pertinencias de los otros, dejarte acoger por un nuevo hogar y dejar la casa tal y como la encontraron. Todas las familias del pueblo tienen sus máscaras de madera que se pasan de generación en generación desde hace siglos. Que no me coinciden las paredes. ¿Estás diciendo que tienen como una habitación secreta? ¿Qué es la siguiente? ¿Qué es la siguiente? ¿Qué es la siguiente?